Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición, que no es una edición cualquiera, es la última edición del año de este 2020 que lamentablemente quedará en el recuerdo de toda la humanidad. La última edición, decíamos, del año de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 12 a 13 por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes hasta las 13, como decíamos, con Pilar Wolfet en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, con Fernando Alonso con su columna de Política Internacional. Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa. En un día que tenemos que decir que sí hace mucho calor, pero no sabemos cuánto va a durar esto. Están pronosticados unos chaparrones por algún momento de la tarde, no sabemos exactamente cuándo, no hay precisiones al respecto del Servicio Meteorológico Nacional, es lógico, nunca las precisiones son con cuestión de minutos. Pero tenemos que decir que en este momento el cielo está nublado en esta parte de la ciudad, las temperaturas de 29 grados dos décimas, la sensación térmica de 31 grados cuatro décimas, se espera una máxima de 33 grados, que no sabemos si llegaremos a ese nivel, esto dependerá de cuánto demore justamente los chaparrones pronosticados para esta tarde. Aparte de los chaparrones de hoy, tenemos que decir que para mañana hay pronosticadas tormentas. Lo bueno de todo esto es que el 31, ya el jueves 31, y el viernes primero, vamos a poder festejar aparentemente al aire libre, aquellos que quieran hacerlo, obviamente, no hay pronosticadas ni lluvias, ni chaparrones, ni tormentas, ni nada, ni el jueves, ni el viernes, ni los tres días siguientes. O sea, aparentemente, más allá de algunas nubes, no va a haber problemas para festejar sin problemas este fin de año y este comienzo del 2021, que esperemos que sea mejor que este. Repetimos entonces una temperatura de 29 grados dos décimas, se espera una mínima de 22 grados, seguramente ligado justamente a la erupción de esta tormenta, a estos chaparrones que se esperan para esta tarde. Y para el resto de la semana, bueno, para el 31, bueno, va a haber una mínima de 15 grados, esto va a ser por la mañana seguramente, para el momento del festejo de año nuevo, la máxima se espera que va a ser de 27 grados, y no se llegará a los 30 grados al menos en los días siguientes, pero al menos, como decíamos, no tendremos que soportar lluvias ni ningún tipo de precipitaciones para los días del festejo. En un día que, bueno, es el día número 285, ya parece mentira, pero bueno, hay que llevar la cuenta, día 285 de esta cuarentena que comenzó el 20 de marzo, que tuvo diferentes etapas, que en este momento estamos en la mayor parte del país, casi en todo el país podríamos decir, en distanciamiento, más que en aislamiento social preventivo y obligatorio, y una cuarentena que se extenderá por lo menos, según lo dijo el presidente Alberto Fernández en su último anuncio, hasta el 31 de enero del 2021, no sabemos si se prorrogará, ahora esto dependerá justamente de la eficacia del sistema de vacunación, creemos que sí, porque incluso con la vacunación, por más efectivo y eficiente que sea el operativo en todo el mundo, el virus no va a desaparecer un día para otro, esto lo sabemos. Bueno, los últimos datos del Ministerio de Salud, los datos de anoche, dan cuenta de un total de acumulados de infectados de 1.590.513 casos, acumulados, repetimos, esto no significa que sean todos, puede parecer una obviedad lo que decimos, una bobada, pero a lo mejor para algunos no lo es, esto no quiere decir que en este momento haya esa cantidad de infectados, es más, se recuperaron de ese millón casi 600.000, ya están recuperados 1.414.680, esto significa casi que el 88,9% de los infectados ya se pudieron recuperar, totalmente recuperados. Hay esto sí, 42.868 fallecidos, y esto representa una tasa de letalidad del 2,69%, y este último dato podríamos decir que es alentador, no es para descortar champán, pero es alentador, si tenemos en cuenta que hasta hace dos semanas la tasa de letalidad era del 2,73, o sea, bajamos 4 centésimas, algo es algo. Esto quiere decir que estamos con la tasa de letalidad más baja desde el 5 de noviembre. Obviamente son datos para tomar con pinzas, ya que no sabemos si se reportaron todos los casos, o aún hay demoras en la carga, igualmente si hay demoras en la carga de contagiados más que de muertos, si hubiera demoras eso indicaría que la tasa de letalidad incluso es menor, no así si no sabemos si hay gente que en el certificado de defunción se atribuye en otras causas, el famoso paro cardiorrespiratorio del cual morimos todos, pero bueno, es mucho mejor que baje la tasa de letalidad aunque sea 4 centésimas. Y estamos en un día, en el último programa del año, realmente nos tocó un día que no podía ser más activo, debe ser uno de los días con más actividad en lo que va del año, porque por un lado, hace pocas horas comenzó en todo el país, como ya sabemos, la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus, son las primeras 300 dosis de la famosa Sputnik V, Sputnik V, aclaro a algunos colegas que supongo que habrán aprendido lo que son los números romanos, la V en números romanos es el 5, no es lo mismo Sputnik V que Sputnik V, como no es lo mismo Juan XXIII que Juan XXIII, así que corresponde decir Sputnik V, es justamente siguiendo la cronología del famoso satélite de la nave Sputnik V que lanzaron en los tiempos de la Guerra Fría. Más allá de eso, obviamente esto es un primer paso, con 300.000 dosis no alcanza a cubrir el 1% de la población, eso ya lo sabemos, pero se espera que para todo el 2021, al menos estos son los datos que ya fueron adelantando autoridades sanitarias, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Bonnelli, el propio Ministro Ginés González García, se espera que para el 2021 se llegue a contar con vacunas, suficiente como para aplicárselas a por lo menos 36 millones de personas, teniendo en cuenta que son dos dosis por cabeza, ¿no? 36 millones de personas no es toda la población argentina, pero es una porción de la población total más que suficiente, si tenemos en cuenta que parte de la población o bien tiene menos de 14 años, o bien ya está infectada y cuenta con los anticuerpos, se le aplicó, no sé, plasma, el suelo equino u otras alternativas, o bien también vive en zonas rurales sin demasiado contacto físico con otras personas, bueno, obviamente todos somos potenciales portadores de coronavirus, pero desde ya la gente que vive en zonas urbanas con contacto con otras personas, son mucho más proclives a contagiarse. En fin, no tiene sentido hacer una evaluación de un proceso que acaba de comenzar, obviamente, pero si le sumamos que en por lo menos unos 30 países del mundo ya comenzaron los planes de vacunación, a través de las PONIC, de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, bueno, de la vacuna china, de CoronaVac, bueno, da para tener cierto margen de esperanza. Esto sí, obviamente, no va a implicar, desde ya no va a implicar que bajemos la guardia en cuanto a las medidas de prevención, una cosa no quita a la otra, en todo caso son complementarias. Y quizás ya para el futuro, una vez superada la pandemia, nos quede ya incorporado para el resto de nuestras vidas, salir a la calle con barbijo, de la misma manera que llevamos las llaves o la billetera cuando salimos de casa. Nadie toma como una carga tan pesada rutinas como cepillarse los dientes, bañarse todos los días. Bueno, a lo mejor en un futuro incorporemos ya como una práctica habitual el hecho de tener que salir con barbijo, son los aprendizajes que nos deja en esta pandemia, este 2020 tan particular. Y hay otros datos más también, aparte del inicio de la vacunación, ya lo sabemos, hay un epicentro de la actividad en este momento en el Congreso de la Nación, a pocas cuadras de la radio, está cortado el tránsito a la altura de Rivadavia, a la altura de Avenida de Mayo, la estación Congreso del Subte A, en este momento está cerrado el acceso, con lo cual el subte va de Plaza Miserera a Lima sin escalas. Obviamente aquellos que quieran ir a participar a la marcha pueden hacerlo, pero aquellos que tengan que desarrollar otra actividad, lo más recomendable es que si pueden evitar pasar por el centro, lo eviten, porque va a ser bastante complicado, ya es bastante complicado, si bien la actividad en el Senado comenzará a las 4 de la tarde, ya hay gente concentrada, se escuchan algunos petardos, desde acá, ya estamos a 8 cuadras, pero se escucha, y hay gente que ya se dio cita de cualquiera de los dos bandos en pugna, sean celestes o verdes, a la espera de la votación de una ley que se supone que la votación estará para la madrugada de mañana. Sobre esto hablaremos a lo largo del programa. Precisiones, el programa para estar informado presenta a sus anunciantes. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Seguimos en precisión cuando pasaron 15 minutos de las 12. Y otro de los datos que, desde el punto de vista económico, que sacudieron un poco este fin de año, un consejo para todos los que dicen que a fin de año y en enero no pasa nada, bueno, podemos hacer una lista de todas las cosas importantes que pasaron en diciembre y en enero en este país y en el mundo. Pero bueno, una de las novedades es justamente el salto de la cotización del dólar paralelo blue. Venía bajando en la primera quincena de diciembre y de repente volvió a subir, lo cual nos hizo recordar a alguno lo que venía pasando hasta mediados de octubre. Recordemos que llegó a un tope de 195 pesos el dólar blue el 23 de octubre, viernes 23. A partir de ahí comenzó a bajar a través de, bueno, algunas intervenciones oficiales o extraoficiales, venta de bonos, algunas medidas favoreciendo la liquidación de exportaciones, con lo cual esto favorecía la oferta de dólar del sector privado. Bueno, a partir de más o menos una semana y quizás un poco más, comenzó, se revirtió esa baja y comenzó a subir. ¿Qué pasó? Bueno, en los dos casos, tanto en la baja de principio de mes como en la suba de este fin de mes y de año, en los dos casos tiene que ver, se podría decir lo que podríamos llamar el efecto aguinaldo. ¿Cómo puede ser que dos cosas con resultado adverso tengan el mismo efecto? Bueno, recordemos, en la primera mitad del mes, las empresas, grandes, pequeñas, medianas, tuvieron que hacerse de pesos, necesitaron justamente pesos, una gran cantidad de pesos si hacemos la suma de todas, para el pago del medio aguinaldo, la segunda cuota del sueldo donal complementario. Esto obligó a que en algunos casos se tuvieran que deshacer de dólares o por lo menos no tuvieran que demandar dólares como venían demandando en otras oportunidades. Teniendo en cuenta que es un mercado chico, con movimientos no muy voluminosos, esto puede influir en la cotización. Y bueno, eso produjo justamente una baja en la cotización. Bueno, ¿qué pasó? Llegó un momento que esos aguinaldos, esos miles, centenares de miles, millones de aguinaldos se pagaron. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, justamente el aguinaldo que en un principio, por la necesidad de hacerse de pesos, ayudó a bajar la cotización del dólar, ahora produce el efecto contrario. Toda esa gente que ahora tiene sumando miles de millones de pesos, aquellos que los necesitan para pagar deudas o para llegar a fin de mes, bueno, se quedarán en pesos, pero aquellos que tienen la fortuna que les sobra algunos pesos, se dedican justamente a la compra de dólares. No hay una alternativa muy atractiva en cuanto a inversiones en pesos, digamos, en los plazos fijos están dando una tasa de interés que si bien subió, está en un 34% más o menos en promedio, pero las perspectivas de inflación para el año que viene son mayores, el 74%, con lo cual mucha gente se vuelca al dólar. Y en algunos casos hay una costumbre ya cuñada en el ADN de los argentinos que tiene que ver más allá de tanto por ciento más o tanto por ciento menos, digamos, se recurre al dólar como ahorro ante la posibilidad de cualquier cualquier intervención oficial, de la cual a lo largo de la historia ya conocemos y con creces, sea plambón, sea corralito, sea ahorro forzoso. Y más allá de que en este momento tenemos que decir que no hay a la vista ni siquiera sospechas de que se recurra a medida de esta naturaleza, el miedo en la población subsiste. Así que bueno, en este momento el dólar está subiendo, ayer había cerrado un 164 pesos, en este momento están 166, según informaciones obviamente extraoficiales porque estamos hablando de un mercado informal, paralelo, como podríamos llamarlo. Esto aumenta la brecha entre el dólar blue y el resto de las cotizaciones, ya con la diferencia con el dólar mayorista se acerca al 100%, llegamos a estar cerca del 80% en un momento, así que habrá que ver cómo sigue evolucionando el dólar, obviamente en algún momento los pesos de los plazos fijos se van a acabar, así que esto no es eterno, y esto dependerá también de las políticas que se apliquen en enero, tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Economía, recordemos que el Ministerio de Economía está realizando un plan financiero para el año que viene que continuará lo que se viene aplicando en el último trimestre de este año, en el cual se dejó de recurrir, al menos en la forma que se recurría antes a la emisión monetaria y se recurre más a la colocación de deuda. Esto se verá también, tendrá que ver, estará vinculado obviamente a la suerte que tenga la negociación con el FMI, recordemos que en este momento hay un impas porque el 20 de enero cambian las autoridades en los Estados Unidos, esto implica también que van a cambiar las autoridades del principal accionista, podríamos llamarlo si bien no son acciones, del FMI, es el país que tiene mayor porcentaje de votos de Estados Unidos y esto determinará obviamente la suerte de la negociación. Y otro dato económico también que no se tuvo muy en cuenta fue la difusión de los indicadores de actividad económica en la ciudad de Buenos Aires del tercer trimestre. Si uno dirá, bueno, realmente tan importante, bueno, siempre es bueno conocer algunos datos de la realidad, más allá de los títulos de las principales noticias, ya se conocían los datos nacionales que suministró el INDEC con una caída del 10,2% respecto del tercer trimestre del 2019, esto es en todo el país. La actividad económica del PBI de la Argentina en el tercer trimestre cayó un 10,2%. Ahora, en el caso de la ciudad de Buenos Aires la caída fue más profunda, un 11,8. 11,8 contra 10,2 se cayó 1,6 puntos más en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Y uno se preguntará por qué. Bueno, esto nos lleva a detenernos en un aspecto de la realidad que es tan obvio que no lo tenemos en cuenta. ¿Y cuál es ese aspecto tan obvio? El aspecto tan obvio es que las estadísticas, y en este caso las del PBI nacional, o la actividad económica en el caso de la ciudad, que antes se llamaba producto de bulto geográfico, bueno, estas estadísticas son un promedio, y a veces son promedios de miles y miles de variables. O sea, cuando decimos 10,2 para el país o 11,8 para la ciudad de caída, estamos hablando de miles y miles de decenas de miles de variables. Y no hace falta aclarar que no todas las variables evolucionan en el mismo sentido. Ahora bien, entonces, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires cayó más que el resto del país? ¿Qué tiene de particular la ciudad de Buenos Aires para que cayera más que en las 23 provincias? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, recordemos que desde el 20 de marzo se declaró que el agro, el agro y la ganadería, eran una de las actividades esenciales por excelencia de la cuarentena, ¿no? Tanto por la necesidad de alimentar a la población, como también por la necesidad de hacerse divisas por las exportaciones. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que no tiene actividad agropecuaria. Obviamente con esto no se pudo beneficiar en nada más allá de lo que puedan pagar de ingresos brutos las sedes que tienen empresas agropecuarias dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero es menor. Por otro lado, también el sector que más acusó el impacto de la crisis, y uno lo puede ver con recorrer la ciudad nomás, fue la de hoteles y restaurantes. Muchos más hoteles, muchos hoteles incluso cerraron. Acá a pocas cuadras de la radio está el Hotel Castelar, que cerró, un hotel emblemático de casi un siglo de historia. Y no hay punto de comparación entre la ciudad y el resto del país en cuanto a la actividad en el rubro de hoteles y restaurantes. El único punto a favor que tuvo la ciudad fue el de la intermediación financiera, el sector que más creció en medio de la pandemia, y precisamente un área en la que el distrito de la ciudad de Buenos Aires lleva la delantera, están los principales, los bancos están en la ciudad, pero evidentemente no alcanzó para compensar la caída en hoteles, restaurantes, y otras actividades más, porque a la caída de hoteles y restaurantes que comentábamos, y a la falta de la actividad agropecuaria, tenemos que sumarle también la caída en construcción, que en la ciudad de Buenos Aires es decisiva, y en el comercio en general. El cierre de pymes comerciales en la ciudad de Buenos Aires fue mayor al que uno puede imaginarse en cualquier otro punto del país. Y eso justamente determinó que la caída de la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires en el tercer trimestre haya sido incluso mayor a la caída en todo el país. Estábamos hablando justamente que en un día muy activo con dos sesiones en el Congreso de la Nación, una en Cámara de Diputados tratando la movilidad jubilatoria, y otra en el Senado que comenzará a partir de las 4 de la tarde tratando la ley de interrupción voluntaria de embarazo o aborto legal, seguro y gratuito, como se quiera llamar. Estamos en comunicación con la integrante de la campaña a favor del aborto legal, Yamila Picasso. Yamila, buenos días. Marcelo Batis te saluda. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hace bastante tiempo estamos todos los que seguimos el tema, de un lado o del otro, sean celestes, sean verdes, contando las voluntades dentro de los senadores, quiénes van a estar, quiénes no van a estar, quiénes votan en un sentido, quiénes votan en otro. Y aparentemente, bueno, la cosa está muy pareja, y no sé qué expectativas tienen ustedes. Nosotros tenemos todas las expectativas, venimos justamente de un año electoral, del año pasado, en donde el Congreso de la Nación se ha renovado, la Cámara de Senadores se ha renovado, no es el mismo Senado del 2018, que justamente rechazó en aquella oportunidad, decidió acallar las millones de personas que estábamos movilizadas y manifestándonos, y que ya habíamos decidido en que justamente esta sociedad quiere la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una nueva oportunidad que tiene el Senado para redimirse y estar a la altura de la historia, y poder sancionar por fin una ley que es de ampliación de derechos, que es una cuestión de salud pública, de justicia social, y que es una deuda de la democracia. Dentro de esa ley, ¿qué aspectos destacás? Más allá del aspecto general y global que sea la interrupción del embarazo. Lo principal es que justamente nos garantiza un derecho, un derecho que tenemos todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, que es interrumpir voluntariamente nuestro embarazo hasta la semana 14 inclusive. Ese es el dato más importante, porque eso es lo que justamente la ampliación de derechos hace justamente que podamos acceder de manera integral a nuestra salud por parte de las mujeres. Y es algo muy importante para nosotras justamente porque las consecuencias de los abortos inseguros son realmente muy catastróficas en nuestro país y el Estado se tiene que hacer responsable de aquellas muertes. Ahora, bueno, no te podrá pasar por alto, que obviamente varios sectores, entre esos de la principal Iglesia Católica, están contra de esto. Y bueno, hoy justamente el Papa Francisco ya conoce un mensaje en el cual, bueno, hace un paralelismo entre el nacimiento de Jesús y la sanción de esta ley, obviamente manifestándose en contra. ¿Qué tenés que decir al respecto? No, obviamente nosotros en principio le pedimos justamente a los senadores y senadoras de la Nación que antepongan el interés común del pueblo y no las creencias personales y religiosas que tienen que ver con el ámbito de lo privado. La realidad es que nosotras no discutimos con los sectores religiosos porque justamente la religión tiene que ver con lo íntimo, con lo privado de cada uno y de cada una y cada quien puede obviamente creer en la religión que considere y en lo que considere. Esto es una ley para un Estado laico como es el argentino y que justamente lo que se tiene que prevalecer es el interés común, es justamente la necesidad de garantizar una vida libre de violencias hacia las mujeres y los abortos clandestinos son parte de la violencia que padecemos hoy actualmente. Ahora bien, cuando hablamos del pueblo de la Nación Argentina tenemos que reconocer que no hay una composición uniforme, homogénea. Digamos, no es lo mismo el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, que se podría decir que hay una mayor preponderancia de los sectores verdes, que en algunos lugares del norte, del noroeste, con mayor participación de los celestes, ¿no tienen el temor de que realmente se impongan los sectores de las provincias más chicas en ese sentido? No, a ver, justamente en aquellas provincias que vos bien mencionaste, justamente donde las iglesias han hecho destrozos, en donde no se están garantizando la ley de educación sexual literal, que es una ley del año 2006, donde tampoco se garantizan lo que son los métodos anticonceptivos, que es una ley también garantizada del año 2002, digamos. Son justamente provincias en donde hay poderes enquistados que solo hacen al retraso de la sociedad y que solo hacen a la violación constante y permanente hacia las mujeres y niñas, que justamente son las que más están afectadas por aquellos sectores deliciosos en donde buscan justamente la opresión hacia las mujeres y el único rol es el de la maternidad para ellos. Justamente el pueblo argentino es súper heterogéneo y nosotras no imponemos absolutamente nada. Justamente es un derecho y es que el Estado se haga responsable de aquellas decisiones en donde las mujeres decidimos interrumpir voluntariamente nuestro embarazo y el Estado debe brindarnos las mejores condiciones para poder hacerlo, como sucede en la mayoría de los países avanzados y occidentes de nuestro mundo, digamos. Entonces, la realidad es que nosotras, como lo decimos siempre, esto no es una ley que impone ni obliga a nadie a hacer nada que no quiere y no desea, sino justamente, y más bien todo lo contrario, creemos que todas las personas somos autónomas de poder decidir sobre nuestros cuerpos y vida lo que queremos hacer y el Estado debe garantizarnos esa posibilidad sin que nosotras tengamos que morir en el intento. Ahora bien, hay tres posibilidades que puedan darse, hoy no, mañana a la mañana será la madrugada, que la ley se apruebe, que la ley se rechace o que la ley se apruebe con reformas y vuelva a diputados. ¿Y esto, esta dilación, esta posibilidad de una dilación no nos preocupa? Nosotras confiamos en que efectivamente este va a ser el año en donde Argentina va a tener el aborto legal, seguro y gratuito. Venimos luchando y militando desde hace muchísimos años, hace décadas. Nuestras ancestras venían luchando por ese derecho. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cumplimos 15 años luchando con esto. El pueblo y la clase política argentina le debe a las mujeres y las personas con capacidad de gestar justamente esta ley. Entonces entendemos que por fin llegó el momento en donde los senadores y senadoras justamente avancen junto con la sociedad y salden esta deuda de la democracia que tienen con nosotras. Ahora, más allá de la expresión de deseos, en cuanto a información, ¿cuál es la última información que tienen ustedes acerca de cómo podía ser la votación? Nosotras somos muy cuidadosas y respetuosas del porteo que tenemos. Nosotras manejamos una información que no la publicamos justamente, pero lo que sí podemos decir es que, como te decía al principio de todo, venimos de un Senado de renovado en donde confiamos justamente de que van a sancionar la ley y no van a rechazar como fue en el 2018. Perfecto. Bueno, te agradezco tu participación, Yamila. No, por favor, a vos, por el espacio. No, por favor. Bueno, que tengas feliz año. Ha sido Yamila Picasso, integrante de la campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito, refiriéndose justamente por el momento proyecto de ley que ya cuenta con la aprobación en la Cámara de Diputados que a partir de esta tarde comenzará a debatirse en el Senado de la Nación y que se prevé que la votación estará lista para la madrugada de mañana o quizás en las horas de la mañana de este miércoles 30. Ecomedios y los números de la sorte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad a la cabeza, la primera, 6.159. En la provincia, 5.336. En Córdoba, 4.918. En Santa Fe, 4.291. Y en Entre Ríos, 0.979. Auspiciado por Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Bombonería Bombonela, la casa del chocolate, Corrientes 1.479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lisandro de la Torre, Mataderos. Han sido los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 15.30 minutos. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venís a encontrarte. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Continuamos con Precisiones. Precisiones. Conduce Marcelo Valles Con la participación de Fernando Alonso. Cuando faltan 25 minutos para las 13, vamos a referirnos a un aspecto... Bueno, antes que nada vamos a hablar con Fernando Alonso, nuestro columnista de política internacional, y seguramente la temperatura habrá subido. A ver, bueno, no lo puedo confirmar en este momento, pero seguramente estamos más que en las 29 grados dos décimas del inicio del programa, luego lo confirmaremos. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Bien. Ahí, viéndome, viendo acá, a ver si aumentó la temperatura, como suele ocurrir con vos, pero bueno. No pasa nada. Docense, que hoy es el último programa que tenemos en este 2020. 2020, ya estamos a días de que termine un año de lo más atípico que nos ha tocado vivir. Están los que comparan con la vida en otras épocas, pero bueno, uno solo puede ver lo que le tocó. Y este fue un 2020 de lo más extraño. Y llega a su fin con elegir dos temas para despedirlo, a ver si estás de acuerdo. A ver, con tal de despedirlo a 2020 cualquiera, pero... Uno, Gran Bretaña y su famoso Brexit. En plena pandemia, con una tercera, segunda y tercera ola de contagios, iniciando una vacunación que todos deseamos que sea exitosa, pero que todavía es incipiente, se va a concretar el Brexit. Esta decisión de Gran Bretaña que votó en 2016, en un referéndum, de salir de la Unión Europea. El primer país que se retira de la Unión Europea. El referéndum lo había propuesto David Cameron, y en una votación que uno creía que lo que buscaba era una ratificación a la idea de participar de Gran Bretaña en la Unión Europea, salió mal, ganó el no, ganó el no, especialmente por el voto de la clase trabajadora y de los centros no urbanos. Hay que recordar que Londres, Liverpool, Manchester, las grandes ciudades de Gran Bretaña, votaron por seguir en la Unión Europea, pero fue no. Y desde entonces inició un proceso de separación que termina ahora, termina este 31 de diciembre, en los términos más duros que se podían haber pactado. Gran Bretaña simplemente le da la espalda a Europa e inicia un proceso raro de buscar, liderar, de volver a tener autonomía política y económica para intentar salir de la crisis financiera, social, económica que se está atravesando. Va a ser interesante analizar esta vuelta al individualismo. Uno tiene presente que Jair Bolsonaro, Jair, perdón, Jair Bolsonaro, mirá lo que son las tradiciones subconscientes. Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, uno lo confunde con Jair Bolsonaro no por el nombre, sino porque representan la misma política de sumisión a los intereses de Donald Trump en Estados Unidos. Pero ya sin Donald Trump en la Casa Blanca, hay que ver cómo le va a Gran Bretaña con su Brexit. Parte del Brexit y parte de este Brexit duro se justificaba en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos que le dé un paraguas, una protección que le impida sufrir o que baje el sufrimiento que le va a significar para la economía de Gran Bretaña este Brexit. Sin Donald Trump en la Casa Blanca, con una administración demócrata que siempre impulsó la globalización, siempre impulsó los acuerdos comerciales, e incluso había, hasta la salida de Barack Obama, impulsado un gran acuerdo comercial con todos los países del Asia-Pacífico. Es probable que ahora, con el regreso entonces de los demócratas a la Casa Blanca, el Brexit sea más duro aún para Gran Bretaña. Y justamente el segundo tema tiene que ver con Estados Unidos, porque Donald Trump finalmente tuvo que ceder y firmar el proyecto clave de ayuda económica estadounidense, un paquete de ayuda que intenta liberar 900.000 millones de dólares para ayudar a la economía estadounidense. Para que tengamos una idea, es tres veces la economía argentina eso. Sí, dos veces seguro. Vos le estás usando un dólar muy subvaluado, un dólar muy apreciado, pero bueno. Pongámosle que Argentina tiene un PBI de 450.000 millones de dólares. Bueno, solo en ayuda económica, Estados Unidos aprobó el doble, 900.000 millones de dólares. Trump quería poner una serie de condiciones, como que no se podía ayudar a terceros países, que tenía que ir todo para la economía de Estados Unidos, para los trabajadores. Finalmente firmó la ley y va a hacer todo como querían los demócratas. Es muy interesante porque si uno asocia la política, como decíamos, que trae Joe Biden a la Casa Blanca, con el Brexit de Gran Bretaña, va a ver que el próximo año Gran Bretaña puede llegar a sufrir una caída histórica de su nivel de actividad económica y no va a encontrar la tradicional ayuda, o por lo menos no va a ser tan generosa la tradicional ayuda de Estados Unidos para socorrerla. Lo que es destacable es que todavía hoy Gran Bretaña está bajo las influencias de Margaret Thatcher. Este Brexit es parte de la herencia de Thatcher en Gran Bretaña. No sería posible el Brexit sin la influencia que tiene sobre todo el Partido Conservador. Así que, bueno, probablemente lo último que le deje a Thatcher a los ingleses sea una gran crisis económica si se confirman todos los vaticinios sobre este Brexit que se concretará el 31 de diciembre, Marcelo. Sí, igualmente hay que tener en cuenta que no digo que se tenía una carta escondida de entrada, de debajo de la manga de Gran Bretaña, pero sorprendentemente, digamos, cuando se hace la unificación monetaria del continente, bueno, Alemania resigna su marco alemán, que era una moneda poderosísima, Francia resigna su franco, bueno, otras monedas menores, la peseta, la lira, pero la libra esterlina no se resignó y siguió. Bueno, eso fue también una imposición de los conservadores y de la línea de Thatcher, no entrar a la unión monetaria, entrar a la unión económica pero no aceptar la unión monetaria y mantenerse al margen del euro. tuvo sus capítulos positivos en la crisis del 2008, Gran Bretaña pudo devaluar más su moneda y llevar un poquito más de tranquilidad o por lo menos amortiguar el golpe, Grecia atrapada en el euro tuvo que sufrir un brutal ajuste de su economía para poder recuperarse. España e Italia también tuvieron que hacer ajustes muy fuertes de su economía para mantenerse dentro del euro. Gran Bretaña eso lo pudo evitar. Pero tampoco ligó las partes positivas del euro que sí las tuvo también, ¿no? Bueno, y con esto entonces nos despedimos y obviamente como dijimos de entrada en esta charla, así como sube la temperatura política, sube la temperatura meteorológica también. Estamos en 31 grados una décima, 33.8 de térmica, así que ya se superó la máxima. Y con este dato alentador y previo a la tormenta que se va a venir, los chaparrones que se van a venir a la tarde. Sí, está pronosticado chaparrones. Así es, para hoy, para mañana, lo bueno es que el 31 y el primero no va a llover. O sea que ese es el dato positivo dentro de lo negativo de las lluvias que se esperan para esta tarde. Pero bueno, y más allá de este dato, aprovecho para darte un abrazo y nos reencontraremos el año que viene. Fernando, que la pases bien con todos tus seres queridos, ¿eh? Será la vuelta de estas vacaciones en el 2021. Ya esperemos mucho, aparte de una población importante, una porción importante de la población vacunada. Esperemos. Nos encontramos entonces. Feliz año, Fernando. Un abrazo. Un abrazo para vos. Ha sido Fernando Alonso, refiriéndose a la situación internacional, básicamente con el Brexit. Y este nuevo escenario que tendrá la política y la economía europea, británica y, por qué no, mundial. A partir del 1 de enero, cuando entra a funcionar esta separación formal entre la Unión Europea y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tal es su nombre completo. Irsa. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa. Líderes en Real Estate. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso, la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Irsa. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa. Líderes en Real Estate. Seguimos en precisiones. Como dijimos, la temperatura a 31 grados una décima. Actualizamos los datos del tiempo. También recordamos que el cielo está parcialmente, casi totalmente nublado y se esperan chaparrones para esta tarde. Y tenemos que dar un dato económico, empresario, financiero, bursátil, energético y no sé, todos los adjetivos que le queramos poner. Que tiene que ver con el comportamiento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el día de hoy y los ADR argentinos que cotizan en Wall Street. ¿Y por qué hablamos de la energía si estamos hablando de acciones? Bueno, porque está bien, el Merval sube el 1,22%, pero la acción que más sube por lejos es la de Edenor. Está subiendo el 6,72% en Buenos Aires y el último dato que tengo de Wall Street es que está subiendo el 7,6%. ¿A qué se debe esto? Bueno, era inevitable que la acción de Edenor subiera luego de que se anunciara en el día de ayer la compra de la empresa, que es la principal distribuidora de energía eléctrica de la Argentina. Recordemos que Edenor tiene una mayor cantidad de usuarios que de sur y aparte por su ubicación geográfica también son los de mayor poder adquisitivo. Bueno, Edenor ayer fue comprada justamente por el grupo Vila Manzano, a la cual también el gobierno les aseguró que va a pagar alrededor de 2.000 millones de pesos en concepto de la deuda que tienen los sectores vulnerables de los barrios carenciados justamente del área de Edenor. Con lo cual, obviamente, de esta manera, con la compra, más este, no sé si llamarlo regalo, pero esta tensión del gobierno de la Nación al respecto, obviamente, las acciones de Edenor iban a subir y están subiendo más del 6% en la Ciudad de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio, y más del 7,6% en Wall Street. Bueno, nos quedan un poco más de 11 minutos de programa y ya, así como hay que esperar hasta las 4 de la tarde para que comience la sesión en el Senado, en Diputado ya comenzó esta mañana, hace minutos nomás, la sesión que va a tratar la modificación a la ley de movilidad jubilatoria, ya tiene aprobación en el Senado, y se supone que en el día de hoy será aprobada y sancionada la ley, que tiene algunas modificaciones sobre las cuales vamos a hablar con el entrevistado que tenemos en este momento, esto es el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Buenos días, Eugenio, Marcelo Batis lo saluda. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, no voy a insistir en que somos los dos estudiantes del Marino Acosta, pero bueno, más allá de esa impronta que nos caracteriza, vamos a hablar de temas que realmente interesan por estos momentos, que es la ley de movilidad jubilatoria. Uno escucha a Fernanda Raberta, a funcionarios del Gobierno Nacional, al Presidente, y pareciera que la ley va a beneficiar a los jubilados, uno escucha a sectores de la oposición, pareciera que fuera todo lo contrario. ¿Cuál es la posición de usted, de su posición justamente de defensor de la tercera edad? Bueno, en realidad, primero que lo que se está discutiendo es una falacia, porque el problema debiera ser cómo recomponer y financiar esa recomposición, el haber del jubilado que perdió 40 puntos desde diciembre del 2017 a la fecha. En realidad, el gran ajuste se convalidó después de los 26 puntos que habían perdido hasta este año, se convalidó este año con la suspensión de la ley de movilidad y los reajustes por vía de decreto, todos hacia la baja. Esto lo tenemos cuestionado, llegamos por Persalton a la Corte Suprema en marzo de este año. Pero lo cierto es que lo que está tratando de asegurar el Gobierno, sería bueno que se diga en estos términos, que la masa de beneficios vaya teniendo una incidencia cada vez de menores puntos sobre el Producto Bruto Interno. Por lo cual, lo que se emplea es una fórmula que va a tratar de llegar a ese objetivo, tratando de generar reajustes neutrales en términos de acrecentar esa incidencia sobre el PBI. Esto quiere decir que en el mejor de los casos se va a mantener el estado de postración y de misérrimos saberes que hoy tienen los jubilados. Fíjese que particular, fíjate que particular, que hoy los jubilados de la mínima, 4.400.000 pesos, están percibiendo 19.000 pesos. Es decir, la misma suma que percibieron en diciembre del año pasado. Porque en aquel momento las mínimas eran 14 y se dio un bono de 5.000 pesos. Pasó un año donde de los más de 42.000 fallecidos en Argentina por la COVID, el 80% son adultos mayores. De los que superan la contingencia de las patologías, hoy tienen comorbilidades muy importantes que no están siendo tratadas y no tienen plata tampoco para hacerlo. Y las familias que hasta la pandemia podían generar algún tipo de ayuda para con el adulto mayor hoy no lo pueden hacer. En este contexto, lo que se está haciendo es lo que anunciaba anteriormente. Y por eso creo, y se lo dije en la comisión bicameral, que se reunió cinco meses, no se sabe para qué, porque después se trató un proyecto que vino una noche del Ejecutivo y que el mismo Ejecutivo en el Senado lo reformuló. Lo que creo que debiéramos, primero el problema del disfraz que se pretende hacer, el ajuste, el fenomenal ajuste ya se hizo este año porque hay un ahorro, en tales son los términos que usan CEC para denominarlo, en el pago de jubilaciones y pensiones de 100.000 millones de pesos. Vale decir que se pagaron 100.000 millones de pesos menos a los jubilados y pensionados. Ahora, esos 100.000 millones, ¿cómo se distribuyeron? Porque a lo mejor se le sacó más a las jubilaciones altas y menos a las mínimas, No, eso hubo un zafarrancho hecho en marzo, donde se suponía que se aplicaba solidaridad, entonces los de 18.000 tenían índices ya decrecientes respecto a los de la mínima. Se pagó a los de la mínima lo que hubiera generado, el 11.56 que se había generado como índice por la ley suspendida, y a partir de ahí fueron índices decrecientes hasta las más altas, el tope de jubilaciones eran 100.000 pesos, hasta las más altas que recibieron el 3.7. Esto es un disparate porque el haber jubilatorio es un derecho subjetivo, el que gana 40 no es un privilegiado respecto al que gana 20, sino es alguien que aportó durante su vida laborativa el doble. Así que esto de la solidaridad y estas mentiras, bueno, esto que llevó a que hoy esté todo judicializado eso. Pero lo cierto es que debieran estar discutiendo los diputados, los senadores, ante esta situación donde el jubilado no puede cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas, cómo financiar el sistema, reconocer que obviamente con un sistema donde hay un 50% de trabajo negro, que aporta cero, que ha caído el consumo, que es la otra parte de impuestos del IVA fundamentalmente, que aportan al sistema, tendrían que estar chequeando si, por ejemplo, las rentas como la minera, la financiera, podrían aportar al sistema, como ocurre en muchos países de Europa, sobre todo en el norte, en los escandinavos. Pero sin embargo, se apela a la vieja fórmula de seguir recortando haberes. Dicen quienes saben que esto está relacionado con el pago de la deuda externa, de los organismos multilaterales de crédito. Bueno, que se diga esto tal cual y no se quiera mentir con cuestiones tan obvias, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta que este año, justamente por el efecto de la pandemia, la recaudación impositiva y la previsional cayó muchísimo. ¿Esto no puede hacer justamente dar un efecto contrario y a partir del año que viene la recaudación se supone que va a tener un aumento más importante y de esta manera va a beneficiar las jubilaciones? Hay dos cosas. La recaudación tiene techo, vale decir, si hay una recaudación fabulosa, no se traslada todo el haber jubilatorio y no tiene piso, vale decir que si va mal la cosa en la economía, el jubilado pierde como la economía misma. Y por otra parte, hay un problema crónico en la Argentina que se llama inflación, por lo cual hoy estamos en más de tres puntos de inflación mensual, así que si hay alguna posibilidad de mejora, la va a absorber la propia inflación. Es una inflación muy particular la de la canasta de jubilado porque está basada sobre todo en la inflación núcleo, ¿no? Es decir, es pequeña, son artículos muy particulares lo que consume, así que yo creo que no se está tomando real dimensión del drama que se está generando o que se ha generado. Sí, bueno, se votará en momentos, en el curso de este día, lamentablemente nos quedamos con poco tiempo para seguir hablando, pero su expectativa al respecto es que existe la posibilidad de que no se pruebe esta ley. No, yo creo que va a cerrar, van a acordar, más allá que hay disidencias dentro del propio oficialismo, a lo sumo lo que puede pasar, que lo que están intentando en este momento no ocurra, que tenga ciertas reformas respecto a lo que vino del Senado y tenga que volver a la Cámara de Ori. Bueno, cuando volvamos después de estas vacaciones que nos tomaremos, seguramente hablaremos sobre la aplicación de la nueva ley de movilidad jubilatoria. Semino, le agradezco su participación en precisiones, que tengan un feliz año. Muchas gracias y muchas felicidades para ustedes y para todas las producciones. Ha sido Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, refiriéndose al proyecto de ley de movilidad jubilatoria que en estos momentos se está debatiendo en la Cámara de Diputados y que, él mismo lo dijo, seguramente se convertirá en ley en el curso de esta tarde. Y con la entrevista a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, nos despedimos. Nos reencontraremos luego de unas, no sé si merecidas, pero sí deseadas vacaciones, al menos por mi parte, en el curso del 2021, aquí por la M1220, de Comedios. Nos reencontraremos entonces, esperemos que el 2021, al menos es nuestro deseo, sea mejor que este 2020 tan marcado por la pandemia. Así que desde acá les deseamos un feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Felicidades a Javier Martínez en la operación técnica, felicidades a Pilar Wolfet en la producción periodística, felicidades, como ya le dije a Fernando Alonso, el columnista de política internacional de este programa. Nos reencontraremos entonces, en algún momento del 2021, seguramente después de las vacaciones que nos tomaremos, en este programa que se llama Precisiones. Chau.